¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido a BM Online. Hola, Alicia. Muchísimas gracias por la invitación. Estuvo un poco difícil llegar hasta acá, pero bueno, genial. Ahora ya estamos y felices. Es que tantas veces le estábamos hinchando para venir, para venir, para venir. Y al fin se dio. Se dio. Y se dio para hablar de cosas importantes, porque el trabajo de ser el director y propietario de una galería tan importante como la tuya. Muchas gracias. ¿Qué consiste? ¿Qué haces a diario, por ejemplo? Bueno, a diario estoy ahí en la galería porque la gente quiere tratar conmigo. También tengo, por supuesto, un personal de apoyo para... Porque no solo es galería, también es taller de marcos. Ah, claro. Porque solo la galería es difícil. Claro, pero los marcos son únicos también, entre paréntesis. Sí, tengo también... Hago también restauraciones. Ah, restauraciones. Hago tasaciones. Claro, hay gente que, por ejemplo, mueren sus padres y... Y heredan cuadros que no saben el valor. Y heredan cuadros que no saben el valor. Yo hago tasaciones. Es decir, todos los galeristas estamos capacitados para hacer tasaciones. Maravilloso, maravilloso. También nos ayudamos porque estamos en una asociación. Entonces yo le llamo a uno de ellos y le digo, vos que manejas tanto este artista, ¿cuánto puede salir esta obra? Claro, claro. Bueno, entonces vemos así lo de la tasación. Es muy importante. Sí. Yo las veces que he ido a tu galería he visto que exponen no solamente cuadros de Cristina y de Renata, sino también de otros artistas. Sí, yo tengo casi 30 artistas en la galería, exponiendo en forma permanente como el acervo, ¿verdad? Sí, sí. Pero cada vez que hacemos una exposición, entonces vaciamos una gran parte de la galería y instalamos la nueva exposición como la que hoy inauguramos en el marco de Pintasud. Ah, contanos de Pintasud. Bueno, Pintasud es una actividad, por primera vez se hace en el Paraguay y es un evento internacional porque tenemos visitas de galeristas extranjeros, de coleccionistas y de críticos de arte. Que para la escena artística nacional es importantísimo que nos vean otros, de otras latitudes, de otros lugares, ¿verdad? Totalmente. Para que vean en qué lugar estamos, en qué momento nos encontramos. La verdad que el Paraguay tiene que enorgullecerse de sus artistas visuales. Más vale, ¿no? Son increíbles. Son maravillosos, no tenemos nada que envidiar. No, para nada. Uno va y se llena de belleza. Cuando uno entra a tu galería, uno dice, wow, yo quiero este, 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 este. Por poco no llevas todo. Bueno, te cuento. Sí, sí. Te cuento que Pintasud nos propone hacer a los galeristas, también a centros culturales, a otras instituciones, muestras, ¿verdad? Por ejemplo, en mi galería se inaugura esta noche a las 19 horas una muestra de pintura naif, con Ana Karina Aranda y Renata Ávila. Ah, con tu hija. Que es de la casa. Ay, claro. Porque ella es naif. A las 19 horas, voy a ir a ver, voy a ir a ver. Sí, yo te pasé la invitación. Voy a ir sin falta, sin falta. Y a todos los que nos están escuchando en este momento, los esperamos. Claro. Vamos a tomar una copa de vino y hablar sobre arte. Ah, maravilloso. Y eso es lo lindo de las exposiciones, que siempre hay bebidas espirituosas también para degustar y comer algún bocadito. Y de paso comprar también. ¿Y qué tal las ventas? Bien, ahora mejoró un poco más. Estuvimos un poco, unas semanas así, con muy bajo nivel de ventas, pero ahora mejoró. Repuntó. Ahora empezó a repuntar hace aproximadamente 10 días. Es que un buen cuadro. Esto tiene así, tiene sus ondulaciones. Porque como no es un... Artículo de primera necesidad. Vos lo dijiste. Así mismo, pero de todas maneras, ver un cuadro, por ejemplo, de Cristina Paoli, no es porque sea tu señora, pero ver un cuadro de Cristina Paoli, qué sé yo, expuesto ahí con los colores, con el despliegue de colores, ya te levanta el espíritu. Vos sabés que cuando yo te veo a vos, Alicia, veo la estética de Cristina en vos. ¿En serio? Sí, vos tenés la estética. Cristina, me tenés que pintar de cuerpo entero. Vos tenés la estética de las mujeres que ella pinta. ¿En serio? Sí, porque ella pinta mujeres en el sentido que, viste que la mujer tiene una problemática. Sí, sí, sí. Social, cultural, etc. Entonces ella le pone así, hermosas como vos. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Para demostrar que la mujer vale. Vale. Que tiene su poder. Claro. Que tiene, de repente se me van los términos que quiero utilizar porque yo ya no soy muy joven. No, no hay, no. Somos todos jóvenes acá, así que no, no hay problema. No, los cuadros que minta Cristina son increíbles porque capta la esencia de la belleza real de la mujer que nace del interior, que brota del interior. Y como la adorna también. Y como la adorna, por Dios. Bueno, pues te digo, tú estética, ves, vos estás bien adornada. Bueno, hoy yo vine medio adornada. No sé si se ve un poquitito. Otras veces vengo menos adornada, pero... Claro. Ay, gracias, me encanta. Así que voy a exigir que me hagan un cuadro de cuerpo entero. Una pintura de cuerpo entero. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La posibilidad. Bueno, siguiendo con Pintasud, te diría que las galerías se pusieron las pilas, unas muestras increíbles, pero increíbles son las muestras. Ayer asistí a tres, a la Galería de Verónica Torres, a la Galería Arte Actual de Los Cortázar y a donde más fuimos, a Galería Casa Mayor, de Graciela Mayor, donde también había una muestra. Habían, la verdad que habían dos muestras ahí. Sí, sí. Bueno, y todo muy bueno. Ay, maravilloso. Todo excelente, todo maravilloso. Es decir, ah, tuvimos también un almuerzo organizado por la organización de Pintasud. Pintasud. Sí, en el ferrocarril. Ah. Fue fantástico. O sea que vivieron una... Comimos, tomamos, pero como reyes. Porque uno piensa, ¿verdad? Bueno, nos invitan, somos tantos seguramente que va a ser un... Bocadito. Bocadito parado, sentados con mozos. Era un casamiento. Maravilloso. Maravilloso. Qué gusto. Qué gusto. La verdad que fue fantástico. Una organización. Qué linda experiencia. Y eso va a... Y todo desde allá. Todo. La verdad que yo no sé dónde Diego Costa Peuser, que es el organizador, vive. No sé. Creo que es Miami o Buenos Aires. Sí, sí, sí. Él es argentino. Sí. Pero hace rato... Ahí pinta Miami también, ¿eh? Sí. Cada año. Maravilloso. Y pinta azul. Va a ver ahora cada año. Me encanta. Porque después de este despliegue de arte... Más vale que tenga continuidad. Tiene que haber continuidad. Por lo pronto va del 1 hasta el 7 de agosto, ¿verdad? Hasta el 7 de agosto. El día que ellos nos visitan a nosotros, a Pablo Avilarte Contemporáneo, va a ser el sábado a las 15 horas. Ah. Los van a visitar los organizadores y los visitantes extranjeros que vienen para este evento. Qué bárbaro. Grandes críticos de arte también. Sí, 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 sí. Qué linda experiencia. Y bueno, agradeciéndole a Pablo Avila la presencia aquí en BM Online. Vamos despidiendo el programa, agradeciéndonos la deferencia de seguirnos siempre en este espacio que está creado para ustedes con buena música, noticias e invitados especiales. Y bueno, nos vemos mañana a la misma hora. Y no se olviden que este fin de semana va a estar el súper especial de Ropa Nova. Así que ya preparar el espíritu y escuchar una buena música. Y la repetición de este programa será para las 3 de la tarde, para las 15 horas. Nos despedimos. Chao. Chao.